¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en Incartel El día de hoy vamos a video reaccionar al tema Imagínate del artista Alexi Lion Alexi Lion yo lo he escuchado antes, me parece que es un artista con un gran potencial Así que nada, vamos a ver con qué nos sorprende ahora Uy, se viene con una movie Imagínate conmigo hasta el amanecer Imagínate, baby, recorriendo mi piel Imagínate conmigo hasta el amanecer Imagínate, baby, imagínate Imagínate que esta noche eres mi mujer Un traquito, un traquito duro por parte de Alexi Lion Tiempo que no escuchaba así un traquito así Un traquito tipo 2015, tipo 2016, al araco Imagínate, baby, recorriendo mi piel Imagínate conmigo hasta el amanecer Imagínate, baby, imagínate Imagínate que esta noche eres mi mujer Me matan las ganas Sé que me prefieres, por eso reclamas Yo tengo un piquete Y eso a ti te gusta y te encanta y me aclamas Tú y yo en la noche No me vacila la movie, creo que el pato ahí como que va a hacerse ver Y puta, la doctora es una vaina así como que paciente y doctora, ¿no? Solo un testigo, tu cuarto, tu cama, tu pelo, tu abrigo Me pierdo en tus labios cuando estoy contigo Tocaste mi pecho, sentiste latido Desde aquella noche marcas tú una historia Tú arriba y yo abajo Está en mi memoria Cuando estamos solos Chantea de puta madre, ¿ah? Alexi Lion chantea bien Al araco, me gusta, me vacila como chantea Está fino, está fino el tema Pasan las horas, baby, tú ganaste Tocaste victoria Cuando yo la veo, no sabe qué hacer Solo se imagina el amanecer Me estás envolviendo y no sé qué hacer Y con su carita me va a convencer La baby se enoja si no la testeo Pero la arreglamos con una Romeo De los arañazos aumenta el deseo Que yo sea tuyo, eso es lo que veo Estoy bien cabrón con el flow europeo Usa mi vidor pa' grabarla en video Siempre se imagina cuando la trasteo Ya está terminando, se siente el mareo Imagínate, baby, recorri... Ya, ¿no? Al araco, me gustó mucho antes Ahí dijo algo que se siente el mareo Aumenta el deseo Que yo sea tuyo, eso es lo que veo Estoy bien cabrón con el flow europeo Usa mi vidor pa' grabarla en video Siempre se imagina cuando la trasteo Ya está terminando, se siente el mareo Imagínate, baby, recorriendo mi piel Imagínate, conmigo hasta el amanecer Imagínate, imagínate Imagínate, que esta noche eres mi mujer Imagínate, baby, recorriendo mi piel Imagínate, conmigo hasta el amanecer Imagínate, imagínate Imagínate, que esta noche eres mi mujer Cuando me pelea me hace un papelón Y grita bien duro como pelea Algo que me he dado cuenta es que Alexis Lyon Para sus videos, creo que él no... O sea, él sale en los videos pero él no participa No es el protagonista Él trae actores así Trae peda para que actúen en su videoclip Un dato curioso Mira, váyanse por su canal Y van a ver que como que él no... No entra en acción Él siempre... Simplemente sale cantando Pero él no entra en acción ¿Por qué será? A ver Jeje ...de acción Todos los vividos en una canción Si no le respondo me pone en avión Se pone loquita, fría en emoción Ella me imagina en su habitación Entre ella y yo cuál es la conclusión Si solo supiera que no es ilusión Me manda las fotos en su bellaquera Siempre se enloquece desde la primera El espejo, el testigo, refleja una fiera Perdí en la primera y maté en la tercera Que sea adentro, que no sea afuera Me pide revancha como si pudiera Ella se arrebata iniciando una guerra Desde aquella noche dejaste una huella Santi La baby me imagina Pero no sabe que estoy bien cabrón Por volver a verla Y me pichea y le mete duro Y me manda los mensajes de texto Que estoy bien, bien, bien cabrón Imagínate baby recorriendo mi piel Firme que me hace acordar a esa época del 2015, 2016 Esos tracksitos que sacaban Por ahí en esa época Con ese contenido así un poco explícito Araraco, Alex y Lion Imagínate Imagínate Conmigo hasta el amanecer Imagínate Baby Imagínate 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 Que esta noche eres mi mujer Imagínate Baby recorriendo mi piel Imagínate Conmigo hasta el amanecer Imagínate Baby Imagínate 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 Que esta noche eres mi mujer Larguito el tema A la Michi 44 4 minutos Imagínate Imagínate La laraco Está pegajoso el colito Señorita Oye Señorita Oye Todo bien Todo era un sueño Buena movie Planeta mágica Planeta mágica, buena movie O sea, ha contado como una historia Si no me equivoco, creo que Casi todas sus movies de Lexi Lion son así Contando historias Y como les digo, él como que no es el protagonista Él siempre como contrata así gente Y él siempre solamente en un costado siempre sale Dato curioso Nada gente, ya salgamos la vuelta El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarlo en un comentario positivo O una crítica constructiva Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben, link en la descripción Conmigo será, hasta la próxima